Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 27 Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido, y sus ojos se ofuscaron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo el mayor y díjole, Mi hijo, y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cógeme casa, y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo para coger la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga delante de Jehová, antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, He aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y trajolos a su madre, y su madre hizo guisados como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. E hizole vestir sobre sus manos y sobre la serviz donde no tenía vello, las pieles de los cabritos de las cabras. Y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob, mas las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, Yo soy. Y dijo, Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Trajole también vino y bebió. Y díjole Isaac su padre, Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo y dijo, Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y díjole, Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí que cogió casa y me trajo, y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado dos veces. Alzose con mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y díjole, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñorees, que descargará su yugo de tu serviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y díjole, He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues hijo mío, obedece a mi voz, levántate, y húyete a Labán mi hermano, a Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, Pastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed. Y Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Comentario de Mateo Henry Génesis capítulo 27. Versos 1 a 5. Las promesas del Mesías y de la tierra de Canaán, habían bajado a Isaac. Isaac es ahora cerca de 135 años de edad, y sus hijos alrededor de 75, y sin considerar debidamente la palabra adivina en relación con sus dos hijos, que el mayor serviría al menor, resolvió poner todo el honor y el poder que había en la promesa, al Esau su hijo mayor. Somos muy propensos a tomar medidas, en lugar de nuestra propia razón que de la revelación divina, y por lo tanto a menudo perdemos nuestro camino. Versos 6 a 17. Rebeca sabía que la bendición era para Jacob, y se espera que lo tendría. Pero ella ha agraviado Isaac poniendo una trampa en él, ella ha agraviado Jacob tentándolo a la maldad. Ella puso una piedra de tropiezo en el camino de Esau, y le dio un pretexto para el odio a Jacob y para la religión. Todos eran de condenar. Era una de esas medidas torcidos a menudo adoptadas para fomentar las promesas divinas, como si el fin justificarían y justificara a medios equivocados. Por lo tanto, muchos han actuado mal, bajo la idea de ser útil en la promoción de la causa de Cristo. La respuesta a todas esas cosas es la que Dios se dirigió a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y fue un discurso muy imprudente de Rebeca, sea sobre mí tu maldición, hijo mío. Cristo llevó la maldición de la ley para todos los que toman sobre sí el yugo del comando, el comando del Evangelio. Pero es demasiado atrevido para cualquier criatura que decir, sea sobre mí tu maldición. Versos 18 a 29. Jacob, con cierta dificultad, ganó su punto, y obtuvo la bendición. Esta bendición es en términos muy generales. No se hace mención de las misericordias distintivas en el pacto con Abraham. Esto podría ser debido a Isaac con Esau en su mente, aunque era Jacob que estaba delante de él. No podía ignorar cómo Esau había despreciado las mejores cosas. Por otra parte, su apego a Esau, a fin de hacer caso omiso de la mente de Dios, debe tener muy debilitado su fe en estas cosas. Por lo tanto, se podría esperar que la delgadeza asistiría a su bendición, de acuerdo con el estado de su mente. Versos 30 a 40. Cuando Esau comprendió que Jacob había conseguido la bendición, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Se acerca el día, cuando los que ahora hacen la luz de las bendiciones del pacto, y vender sus títulos a las bendiciones espirituales porque lo que no tienen ningún valor, será en vano pedir con urgencia para ellos. Isaac, cuando se hizo sensible del engaño practicado en él, se estremeció en gran manera. Aquellos que siguen la erción de sus propios afectos, en lugar de la voluntad divina, meterse en la perplejidad. Pero pronto se recupere, y confirma la bendición que le había dado a Jacob, diciendo que le bendeciré, y bendito será. Los que separarse de su sabiduría y la gracia, la fe y una buena conciencia, para los honores, la riqueza o los placeres de este mundo, sin embargo, fingen un celo por la bendición, han juzgado invignos de ella, y su destino será en consecuencia. Una bendición común fue otorgado a Esau. Esto que él deseaba. Deseos débiles de felicidad, sin elección correcta del fin, y el uso correcto de los medios, engañan a muchos para su propia ruina. Multitudes van al infierno con sus bocas llenas de buenos deseos. La gran diferencia es que no hay nadie en la bendición de Esau que apunta a Cristo, y sin eso, la grosura de la tierra, y el saqueo del campo, se interpondrá en poco lugar. Así Isaac, por la fe, bendijo a sus dos hijos, según sea su suerte debe ser. Versos 41 a 46. Esau llevaba malicia a Jacob a causa de la bendición que había obtenido. Así fue en el camino de Caín, que mató a su hermano, porque se ganó que la aceptación de Dios de la que había rendido a sí mismo indigno. Es aún dirigido a prevenir Jacob o su descendencia de tener el dominio, mediante la eliminación de su vida. Los hombres pueden preocuparse en los consejos de Dios, pero no pueden modificarlos. Para evitar el mal, Rebeca Jacob advirtió de su peligro, y le aconsejó que retirar por su seguridad. No debemos presumir demasiado de la sabiduría y de la resolución, incluso a los niños más esperanzadores y prometedores, pero se debe tener cuidado para mantenerlos fuera del camino del mal. Al leer este capítulo, no debemos dejar de observar, que no hay que seguir hasta el mejor de los hombres más allá de actuar conforme a la ley de Dios. No debemos hacer el mal para que vengan. Y si Dios invalidó las malas acciones registradas en este capítulo, para cumplir sus propósitos, sin embargo, ver a su juicio de ellos, de las dolorosas consecuencias para todas las partes interesadas. Fue el singular privilegio y ventaja de Jacob transmitir estas bendiciones espirituales para todas las naciones. El Cristo, el Salvador del mundo, debía nacer de alguien de la familia, y Jacob fue preferido a Esau, fuera de la buena voluntad de Dios Todopoderoso, que es sin duda el mejor juez de lo que está en forma, y tiene un indudable derecho de dispensar sus favores como él lo ve adecuado, Romanos 9 versos 12 a 15. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.